bajamos suave ya, mejor hecho, eh 2, sube bien la barra, arriba y hacia atrás ahí, 3 3 ahí que tal, va pesando aquí un poquito son las piernas, esto no se hace más que los brazos 4 5 aquí el fundamento es la activación muscular del programa de la máquina, combinado con ejercicios, podemos combinar el programa cardiovascular con ejercicios cardiovasculares, el programa de tonificación o fuerza con ejercicios de tonificación y fuerza, pues sentadillas lesiones, abdominales, etc. y esa es la combinación, es lo que realmente da las mejoras tan rápidas de tonificación de pérdida de peso anticelulítico, etc. Lo ideal sería venir dos veces a la semana depende de con qué lo combinemos vale, se puede venir una vez a la semana o dos veces a la semana y se puede combinar con carrera ejercicios aeróbicos por nuestra cuenta o sesiones de gimnasio y luego, normalmente a partir de las ocho o diez sesiones la gente lo empieza a notar mucho lo notas bastante en forma física lo vas a notar mucho en capacidad aeróbica en fuerza y tono de las piernas para poder correr más a ver cambios de ritmo y todo eso Sí, hay ciertos tipos de personas o enfermedades con los que no se puede realizar este tipo de ejercicios es con personas que han padecido cáncer o tienen cáncer, vale personas embarazadas o con algún tipo de problema del corazón en ciertos momentos a lo mejor sí que se puede realizar pero siempre con supervisión médica informando al entrenador y a lo mejor no utilizando esa electrostimulación en las que nos afectaba Sí, aunque es algo relativamente nuevo aquí en Valladolid está afectando a la gente muy bien porque están viendo las mejoras la gente que lleva con nosotros desde que hemos abierto están notando y consiguiendo sus objetivos de pérdida de peso tonificación están bajando mucho volumen y están todos muy contentos la verdad El horario es de nueve de la mañana a nueve de la noche interrumpido y los sábados por la mañana también espalda abdominales pasamos a glúteo ya, ya no, tú y piernas ahí ya vale bueno, ¿está muy fuerte alguno? no bueno, ahora que empiezas a calentar mira, empieza haciendo skipping suavecito, vale eso ¿sí? sí ahora de momento ahí vale, ahora según vayas calentando se va a ir bajando un poquito la sensación además cuando ponemos el brazo un poquito fuerte se nota incluso hasta el antebrazo hasta la mano sí tiene algo en la mano para tener un poquito de peso sí, hace fuerza ahí venga, hacemos cinco segunditos de sprint muy rápido, vale venga, cinco segundos rápido, vamos tres dos uno vale trate suave recupera ahí un poquito en el sitio ahora vamos corriendo de un lado al otro lateral te agachas un poquito al otro y te agachas así ahí, eso es llega hasta ahí al final eso es y abajo venga, los dos tres bien apoyados y ven abajo eso ahí sigue un poquito claro, porque esto el cosquillo sigue por todos los cuerpos sabes que esto es claro, ven y sube ahí rodillas y es que pinta un poquito más rápido, ¿ves? los rodillas por la frente, venga así ahí tú lo estás haciendo y ahora con el ejercicio estás activando piernas y un poquito más pero con la máquina que estás activando toda la musculatura claro, pues te está ahí consumiendo oxígeno de todos lados venga, vamos a por otros cinco segundos venga, cinco segundos rápido cuatro tres dos uno trate suave te flexionas un poquito y vamos a hacer un poco de bíceps ahí, ¿vale? subes arriba y abajo ¿vale? flexionate un poquito más y cuando bajes, estirame los brazos eso es ahí pues fíjate simplemente así y las piernas sí, sí están en tensión y están trabajando, ¿eh? ahí notas bien la parte superior, ahí el trapecio noto todo, sí vale pues sí estaba suavecito, ¿eh? sentadilla baja un poquito y te quedas ahí en el sitio estática vale quédate ahí en el sitio, ¿vale? vale te voy a poner el de tonificación que es un pelín más intenso, ¿vale? una más vale, mira vamos a hacer lo mismo con los brazos aquí arriba bajas sentadita y arriba eso, despacito, ¿eh? y los brazos arriba no puedo le cuesta los brazos ya no me dan, ¿eh? cinco venga, subiendo bien los codos atrás, ¿eh? arriba los codos ahí eso es seis siete y ocho vale ahí venga, seis más una ahí arriba arriba eso es ha tocado en mi mano ahí atrás y arriba vete un poquito más hacia abajo ahí arriba eso es venga ¿no estás bien abdomen? sí, sí, sí venga despacito despacito estoy sudando más yo que tú, ¿eh? venga uno ahí eso es dos tres cuatro cinco seis venga, dos más siete y ocho vale venga si llevas cuatro minutos tres dos uno trote suave